que obule que 18 no bueno como andan machín qué bueno gracias a dios miren aquí vengo vamos a destapar esta caja de 50 hot wheels no sé cómo metieron 50 hot wheels en esta cajita pero ahorita vamos a ver 50 hot wheels a ver vamos a sacar el clavito cortador y se cayó el que se cayó es como éste miren estos carros los tengo aquí porque son unos que me encontré ahí y esos carros bueno y luego dejar porque si trato de agarrar lo vamos a ver toda la toda la tablet se va a mover todo pero estos los puse aquí porque son especiales son treasure hunt para los que no sepan que son treasure hunt son carros especiales le dicen como treasure hunt antes los identificaba uno por la th treasure home entonces como encontrando un tesoro según así se llaman encontrando un tesoro antes los identificaban uno en las cajas o aquí en el carrito les ponían una th th atrás o enfrente dependiendo a ver cómo era uno de trucha a ver si los encontraba uno ahorita ya no ahorita ya los puedes identificar con esa ruedita miren esa ruedita que traiga así una ruedita así y esa flama son treasure hunt ven y este también lo tiene miren este tampoco lo tiene pero este carro está bien chido miren este carro es de 1969 pero yo no sé si sea original o no pero este es un chico con también a ver no este no es un chico pero está muy bonito miren un carro viejito entonces pues vamos empezando vamos empezando a abrir esta para qué para ver a ver qué nos sale verdad pobres ahí están los treasure hunts busquen esos esos son muy buscados por toda la gente miren este es mi clavito cortador ya saben que yo no tengo navaja pero tenemos este clavo que nos hace el paro sobres miren a patro miren estos carros son 2020 y se cayeron pero son 2020 y a ver cómo se miran a ver miren se miran por eso por eso caben porque miren las tarjetas que chiquitas están miren las tarjetas que chiquitas están a la mitad de una normal miren la mitad casi la mitad de una normal miren ven estas son así las originales que estaban haciendo grandes estos son dos del 2000 1997 acá tengo unos del 2000 que todavía los estaban haciendo así de grandes miren estos son 2020 todavía ven y estos son 50 aniversario estos son perdón 2017 son 2017 pero todavía los estaban haciendo así estos son 2020 este es un tres rojón también miren si se fijan ahí tiene su flamita ahí atrás de las letras estos agarre como unos 10 hace ya rato pero aquí los tengo ya después se los voy a enseñar ahorita vamos a ver qué nos salió en esta caja porque la neta yo no había visto tarjetas así chiquitas como estas y vamos viendo ver qué nos salió la voy a bajar acá y ya de acá voy agarrando para qué para que vayamos viendo aquí lo voy poniendo miren aquí nos salió un corvette sr 1 convertible miren hay web su net es de la colección es el número 3 de 5 y aquí aquí nos salió una eris kistin rock esta es otra colección el número 3 de 5 miren perdón el si es el 3 de 5 miren esto esta es otra colección y aquí tenemos un retroactive un retroactive número 1 de 5 miren otra colección número 1 de 5 número 1 de 5 miren este está chido un volvo 850 state volvo 850 state y este es el número 2 de 10 esta es una colección de 10 lo vamos a ponerlo acá y este es un soldi kit x racer este es el número 4 de 5 miren número 4 de 5 estos son diferentes todos ahorita vamos a ver a ver qué a ver si nos sale aunque sea una colección en estos 50 carros que vienen en esta caja a ver vamos a ver vamos a ver aquí tenemos un nissan r 390 gt1 este está bonito este carro miren el número 9 de 10 es otra colección miren casi todos son diferentes miren nada bueno todos son diferentes colecciones vamos a con el que sigue y este es un track is star un cosmi cuped cosmi cuped miren los colores de ese carro está machino diferentes machina cada variación sobre es otra otra colección miren todos son diferentes a ver este highwall tunet este es para esta miren el número 2 y este es el número 3 ya llevamos 2 miren miren a la mejor completamos una de 5 este es el 2 y este es el 3 sobre sí pero no les dije edad es un 2020 con niss se get jesco jesco también no había oído ese carro pero sobre el número 2 ahora vamos aquí con un corbete si 8 r a word raiders no pues también es otra colección miren es otra colección también el número 6 de 10 hombre que todos son colecciones a ver cuántas salen salen un georgie motors high will are cars miren o tengo una colección de esta pero de tarjeta grande ajá a ver vamos a ver si este lo tenemos pero este es el número 1 de 10 aquí tenemos el el un 2017 camaro sl1 y este es el número 5 de 10 miren número 5 de 10 sobre vamos le dando porque son 50 los que vienen entonces a ver vamos le dando vamos vamos a ver cuántos los voy a sacar todos no les sé a ver cuántos me queda el vídeo aquí tenemos un gusto no un gusto en 18 ford mustang y ti high will break es otra colección miren otra colección el número 4 de 5 en el número 4 de 5 y aquí vamos con un long rover defender 90 un baja blazer baja blazer también tengo una colección de este pero en tarjeta grande miren y me falta como un carro o dos pero no sé si está lo que se me hace que este ya lo tengo pero bueno y aquí tenemos un highway race de un corvette stein ride un corvette stein ride miren otra colección el número 2 de 10 bueno y aquí vamos con un baja blazer miren este viene para este estos dos son de la misma colección el número 4 y el número 10 este es este es una big air y en la misma colección ahí se miran el cuadrito el cactus donde está el nopal ahí se va a dar sobres llevamos dos acá dos y dos pero vamos a ver y aquí tenemos un highway ring garage otro un police carrera un porsche carrera perdón porsche carrera el número uno de cinco número uno de cinco y tampoco están no han salido bueno vamos a los sobres a ver que no sale miren miren ahora menos con otro otro baja blazer miren a ver o este es otro número miren este es el número 2 número 10 y el número 4 y este es el número 2 miren ya tenemos tres de una colección y este es una 70 Dodge Power Wagon miren se ve que son casi puros carros grandes en esta colección ya llevamos tres y acá nos salió un highway space audición miren ¿verdad? sobre si tampoco ha salido y un highway art car este va con con este que les dije estos dos miren estos dos también van con la misma colección ahí está irán ¿verdad? tenemos el número uno y el ocho sobres y acá tenemos una Batman Batman este no este o si es el número uno de cinco miren Batman no me ha salido ni uno de Batman este es el número uno aquí tenemos un Track Star Track Star tampoco lo tenemos ok sí aquí tenemos otro miren el cuatro y el cinco estos dos van juntos miren Track Star ¿verdad? bien eso le vamos a poner acá cuántas alcanzamos a juntar aquí tenemos un un Gateway tampoco este no ha salido este tampoco ha salido miren este es un RV Derby Derjet RV Derjet miren este como lo hicieron bien raro parece un bocho con que le pegaron ahí un pedazo de un camper pero está bonito algo raro ándale pues vámonos ya casi acabamos son 50 carros ya casi acabamos a ver vámonos con este que es una Howell J Imports Imports este tampoco ha salido 98 Subaru empresa bien tampoco tengo para este esta colección es otro y este es el número uno de diez ¿verdad? número uno de diez y aquí tenemos otra colección diferente miren un Robo Robo Race Robo Car Robo Race Robo Car a ver no ha salido miren ven para que vean todas las colecciones que van a salir diferente una Hardware DIRF otra colección miren Dodge Van esto es para esta miren ajá ahí están estos dos miren ahí están estos dos el número el cuatro y el dos esto lo vamos a poner acá porque es supuestamente para una colección aquí tenemos un Mattel Games y un Metro un High Wheel Metro ¿verdad? y tenemos un 32 Ford un 32 Ford un 32 Ford este no ha salido tampoco colección vamos a poner aquí este tampoco ha salido colección miren tampoco ha salido colección para ese o vámonos con estos que siguen acá y aquí tenemos Fast Food Fast Food el número uno miren Fast Food este ya se acuerdan que tengo una colección me falta un carro este ya lo tengo Fast Food ya me salió pero son tarjetas grandes los que yo tengo y este tenemos un 228 Bentley Connect GT3 High Wheel Race Day High Wheel Race Day este ya me salió una ¿no? sí, aquí está miren es esta ¿eh? ¿qué hubo? ¿ya ven? no, sí, sí ahí la llegamos miren el número 7 y el número 6 número 7 y número 6 oh, miren acá tengo otro miren el número 2 a ver ¿no hay otro? número 2 ahí está, miren ya salieron 3 de esta ahí está, miren 3 de la misma colección miren ¿verdad? eso, vámonos recio y aquí tenemos un Mattel Games Mattel Games aquí salió uno aquí está estos dos miren estos dos son Mattel Games son el número 1 y el número 4 pues van a salir dos de cada colección ¿verdad? pero me van a salir como 30 colecciones imagínense ay, no más un Factory Fresh Factory Fresh aquí está, miren otro número 2 y número 1 de 10 Factory Fresh aquí está otro miren el número 9 ahí está a ver ¿qué ven? ahí está 3 3 de otra colección miren ¿verdad? sobres pues entonces vamos a ver ya me va a tocar casi que comprar otra para ver si me salen o ir a buscar esos que necesito ¿verdad? entonces miren aquí me salió una Dino Riders ¿se acuerdan que les enseñé una de esa colección de los Dino Riders? ¿verdad? pero esa no nos ha salido aquí ni uno y aquí nos salió una Highway Metro miren una Highway Metro esa va con esta miren estos dos van juntos Highway Metro ¿verdad? y acá tenemos un Highway Race Day otro para para esta que está acá miren ya son cuatro miren este es el número 9 el 2 el 7 y el 6 ahí están que no se los enseñara es un no sé si era este es un 64 Corvette Setting Ride miren 64 Corvette Setting Ride estos son para esta misma colección y vamos con esta Baja Blazer esta Baja Blazer acá está ¿se acuerdan? ahí está otra para la Baja Blazer miren Baja Blazer es el número 1 sobres otro para Highway Metro para estos miren estos 3 3 de 10 ya tenemos aquí 3 de 10 miren ¿verdad? sobres pues vamos con los que faltan ¿qué nos quedan? nos queda otro puñito miren ¿verdad? rostro los puños y acá vamos miren aquí tenemos un Highway Turbo esta no nos ha salido y es un 89 Porsche 944 Turbo miren esa no nos ha salido aquí tenemos una Street Biz Street Biz tampoco nos ha salido miren ¿verdad? vamos a poner aquí aquí tenemos un Mattel Games esta Mattel Games aquí ya la tenemos miren ahí tenemos el 1 el 4 y el 3 Mattel Games este es un robot miren se llama Zombot pero se lo paran y es un mono miren es como un robot se para miren ahí está sobres pues el número 3 y aquí tenemos una Highway Turf esta esta es es esta miren aquí tenemos el 2 el 4 y el 5 miren y es un Mazda RX3 ahí está otro que se cae pero bueno ya sabemos que va para esta para no llevar más tiempo ahí lo voy a dejar y ahorita lo junto ¿verdad? sobres pues miren aquí me salió otra para ARCARS otra para ARCARS para estos miren el 2 el 1 el 8 y uno más ¿verdad? tenemos 3 de 10 sobres pues ahora vamos con los que siguen acá y ya casi los últimos no me falta otro puño ahí porque no me caben aquí aquí tenemos un TUNET Collection miren y es un TUNET Twin Milled TUNET Twin Milled miren sobres pues vámonos con los que siguen un Factory Fresh Factory Fresh este sí también lo tenemos y ahorita ahorita lo busco porque no caben aquí miren tengo muchos carritos aquí y no caben pero X-Racers X-Racers este no me ha salido miren X-Racers y es un Forward Force Forward Force es el carro miren ah sobres ahora un Howell Tunet este se le acaba de salir aquí salió aquí el Tunet oh pero son diferentes miren Simón sobres y este es un 2020 Ford Mustang Shelby GT500 miren 2020 Shelby Cobra Shelby 500 miren sobres ahora vamos con un Highwell Metro este va para estos miren el número 8 el número 1 el número 6 y el número 7 ¿verdad? aquí tenemos cuatro ya sobres ahora vamos con estos que me faltan ya nomás me quedan cuatro y ya la hicimos miren aquí tenemos un Spear y Motors Spear y Motors miren Spear y Motors el número 1 de 10 Spear y Motors sobres pues ahora vamos con este de Highway Race Day oh aquí me salió otro para el Highway Race Day ahorita los acomodo miren y es un un T-R-U-M T-R-6 T-R-U-M T-R-6 miren sobres pues ahora vamos con este un 17 Acura N-X-X Highway Turbo otro para el Highway Turbo miren para esta que está acá este no me salieron dos el uno el dos y el cinco de cinco miren donde la misma colección ahí está la misma tarjeta ¿verdad? sobres y el último Street Biz nomás me salieron dos del Street Biz miren este y donde lo puse este estos dos es el número cuatro y el número tres miren dos de cinco cuatro y el tres miren como ven bueno pues ahí está hay que dar un cincuenta carros ya la caja se acabó ya ahí les voy a me falta un carro para mi colección del dos mil y para la del noventa y nueve también me faltan como unos seis ya casi cuando ya cuando las acomplete les hago un video de la de voy a completar primero la del dos mil primeramente Dios y se las voy a enseñar en el otro video ahorita les dejo este para que vean ahí que que compren de cincuenta carritos ya vienen con tarjetas chiquitas miren ya estas ya son más son más chiquitas pero son más difíciles de agarrar porque los otros puedes agarrar hasta diez carros en una mano ponle ocho seis siete verdad pero con estos es bien difícil porque como están bien cortitas miren agarras tres y cuatro ya no puedes porque no puedes cuatro pero de todas maneras siren ahí así solamente ahí echen su like compartan ya saben que la estamos rifando una una figura de bond de mil novecientos noventa y dos verdad ya saben que a las cinco mil vistas o a los cien suscriptores se va entonces ahí estamos sigan echándole ganas como todo el tiempo y saludos para toda la gente para todos los que coleccionan y los que no y los que me vean y los que no también entonces pues para la otra les voy a enseñar ya les dije mi colección del dos mil me falta un carro un carro y ya casi para mañana o pasado primeramente Dios ya la tenemos verdad entonces sobres ahí estamos cuídense que tengan un feliz lunes sas